Vamos a preparar nuestros corazones para ser ministrados por su palabra Vamos a abrir la Biblia en el Libro de los Salmos capítulo 92 versículo 1 y 2 Gracias Señor, palabra Dice así estos dos textos de donde el Señor nos envía un mensaje para nuestros corazones Bueno es dar gracias al Señor y cantar alabanzas a tu nombre, oh Altísimo Anunciar por la mañana tu bondad y tu fidelidad por las noches Lea con toda su fuerza el versículo 2 que dice Anunciar por la mañana tu bondad y tu fidelidad por las noches Una vez más Anunciar por la mañana tu bondad y tu fidelidad por las noches Ahora haga lo propio, como le diría usted a Dios Anunciar por la mañana tu bondad y tu fidelidad por las noches Padre bueno, envía tu consejo, el alimento que necesita nuestra alma Y que podamos salir de este lugar fortalecidos, consolados, instruidos por tu palabra Envía la unción, la gracia, la sabiduría Queremos degustar tu consejo Nuestra vida diariamente necesita más y más de ti Ponemos esta administración de tu palabra en tus manos Y cada uno de tus hijos reciba salud, fortaleza, bienestar, rejuvenecimiento Mientras se comparte tu palabra, tu palabra haga la obra En su mente, en su corazón y en todo su cuerpo Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre En el nombre poderoso de Jesucristo Y por el poder del Espíritu Santo Todos decimos Amén Amén Pidamos las virtudes que necesita nuestra alma Con toda vuestra fuerza Amén Amén Celebre con fuerza Amén Amén Tome su asiento por favor Vamos a considerar esta Este mensaje que Dios envía para nuestras vidas Es un salmo donde Nos enseña La forma en la que podemos entrar A esa dimensión gloriosa De reposo, de descanso, de ayuda oportuna Bueno es que en los momentos adversos de nuestra vida De nuestro diario vivir Nunca vuestra boca cese De dar gracias a Dios Sea cual sea la situación que vivamos Siempre tenemos que darle gracias a Dios Siempre debe de haber en nuestro corazón Esa manifestación de gratitud Podría usted levantar su voz Y emplee su tonalidad Emplee su Demostración a Dios que está agradecido ¿Cómo le darías ¿Cómo le dirías tú Al Dios de la gloria? Gracias a Dios Dios ha sido bueno Dios ha sido maravilloso Por eso Por eso Nos dice el Señor O nos dice El escritor de este salmo Bueno es dar gracias al Señor Y cantar alabanzas A ese nombre Que nos libera A ese nombre maravilloso De nuestro Dios Altísimo Pero viene el versículo 2 Y nos deja ver Como Como personas en esta tierra Dios nos permite Experimentar dos dimensiones La dimensión de la noche Y la dimensión de un amanecer La dimensión de la noche Representa Esos momentos complicados Que aunque sea de día Pareciera ser que no ves con claridad Las respuestas Las soluciones Se hacen presentes amenazas Momentos críticos Aparecen en nuestra vida Momentos complicados En donde Pareciera ser que No hay salida No hay solución Eso es lo que representa la noche Cuando te otorgan Un diagnóstico negativo De tu salud Y comienza La mente El corazón A maquinar A maquinar Cómo solucionar O cómo salir De esa Situación Eso es lo que representa la noche Cuando te esfuerzas En tu trabajo Negocio En tus actividades Y pareciera ser que todo está cerrado Pareciera ser que no hay movimiento Eso es la noche Pero También El hombre de Dios La mujer de Dios Debe de estar consciente De que Después de una noche Siempre aparecerá Un nuevo amanecer Vendrá una solución Vendrá una alternativa Vendrá una buena noticia Vendrá Una conexión Que te ayudará a salir De ese entorno negativo Y dice este salmo Que La bondad de Dios Se trabaja Por la noche Para que en la mañana Aparezca O se materialice Y todo el día El Señor comienza A mostrar Que Él es fiel A sus promesas Para que al entrar Por la noche Tú le puedas Puedas decir a Dios Gracias Porque hasta aquí Tú me guardas Y puedas llegar A tu cama A descansar A dormir Y que puedas Tú tener Conciencia De que tú eres Un hijo Una hija de Dios Y su mano Poderosa Dice que Por la noche Él abastece A su amado A su amada Dios Le provee A sus hijos Mientras duermen Y también Dice la escritura Que a su pueblo Les prepara Una melodía Un cántico Su cántico Está por la noche Para que puedas Dormir a gusto Pero lamentablemente El ser humano Mete las manos Cuando no se debe De meter las manos Mete las manos Cuando Quiere buscar Su propia Solución Fíjese lo siguiente Rebeca No más bien Es Lea Lea La esposa De Jacob Fíjese lo siguiente Lea La esposa De Jacob Cuando tuvo A su primer hijo Lo llamó Rubén Su segundo hijo Simeón En una mano Cuidaba a Rubén Y con la otra mano Cuidaba a Simeón Pero cuando Dios Le otorga El tercer hijo Le vi Dice Ahora ¿Cómo le voy a hacer? Porque con una mano Cuido un niño Con la otra mano Cuido el otro niño Ah Entonces Entonces Yo necesito Una compañía Necesito que alguien Intervenga Para que me ayude A cuidar a Levi Por eso le puso Levi El que acompaña El que colabora Y el que sirve ¿Qué aprendemos de esto? Cuando las manos Del hombre De la mujer Las tiene Desocupadas Tú Solito Te vas a enfrentar A resolver Tus problemas Pero cuando Las manos Las tienes Ocupadas Entonces La intervención Divina Vendrá A ayudarte Porque estás Ocupando Tus manos Para su obra Para su servicio Para la expansión De su reino ¿Quedó claro? Mientras las manos Las ocupes ¿En qué voy a ocuparlas? Voy a tocar un instrumento Voy a servir Voy a ir a predicar Voy a salir A repartir Folletos Voy a compartir La palabra Voy a visitar A los enfermos Mientras tú hagas Algo Que estés Ocupando Tus manos Entonces Viene La ayuda Divina Porque estás Ocupado En su obra Entonces Dios dice Hay que ayudarlo Porque con sus dos manos Las está ocupando Para su servicio Pero cuando No se ocupan Las manos Para servir Entonces Tú tendrás Cómo mover Tus manos Para ayudarte A ti mismo Espero Me dé a entender Con este breve Comentario Este breve consejo ¿Quieres solucionar Tú tus problemas O quieres que Dios Te ayude? Entonces Trabaja Colabora Sirve Abraza Levanta Ora ¿Quedó claro? Cierro el paréntesis Entonces Dice la escritura Que hay una mañana Hay un anochecer En la mañana Se anuncia La bondad ¿Por qué? Porque mientras duermes Te abastecen Y Una llamada telefónica Y Un whatsapp Te llegará Y te dirá ¿Qué cree? Ese proyecto Ese producto Eso que usted Está ofreciendo Lo necesito Pero ya Y tú le dices Y tiene con qué Claro Aquí tengo el dinero Y dice Wow Es Dios Diciéndote Ahí está mi bondad Porque Él es bondadoso Y Él es fiel Él no miente Él no cambia Su propósito Y ningún Proyecto de Dios Puede ser estorbado Lo que Él ha hablado Lo cumple Nada más Motiva a tu vecino Dile Dile a tu vecino No le falles a Dios Vamos Vamos Dile No le falles a Dios Vamos Trabaja para Él Dile Díselo así Motívalo Trabaja para Él ¿Seguimos? Entonces Hoy quiero compartirles Un relato De un patriarca Que nos deja ver Como Cuando la persona Se mantiene Firme Segura Confiado En su Creador Esa persona Pasará En esta tierra No lo pasará fácil Porque la tierra Está llena de Esos movimientos Que hace la tierra Los Cambios De estaciones Todo eso Son movimientos Y todo lo que opera En la tierra Usted se da cuenta Que todo es redondo Todo es redondo Las frutas Todo es redondo Esto nos enseña Que hay etapas Cíclicas Hay etapas En donde Vas a volver A tener que pasar Y Dependiendo Como Estés preparado Para el examen Serás elevado A otro nivel Pero si Continuamente Tu Falta de Preparación Tu falta De 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 fe Tu falta De confianza Tu indisciplina Se hace presente Entonces Vuelves a dar vueltas Al mismo asunto Pareciera ser que Y otra vez Fallé en esto Y otra vez Fallé en esto Porque Muchas veces No se activa Nuestra conciencia De que la senda Del justo Debe de ir De aumento En aumento Entonces Este hombre de Dios Llamado Abraham Vamos a mirar Como En su Experiencia Que tiene O en su Conocimiento Que tiene De Dios Le cree a Dios Cuando le dice Sal de tu tierra Y de tu Parentela Le creyó A Dios Confió En Dios Y cuando Alguien En la tierra Se determina A vivir Conectado Con Dios Le garantizo Que no le faltará Nada Es una Garantía Dios No te No te quedará Mal Dios te Responderá De manera Extraordinaria Vamos a Allá Al libro De Génesis 14 18 Cuando Vemos a este Patriarca Abraham Lo vemos Responder Responder De una Manera Correcta De una Manera Extraordinaria Ante El evento Ante el problema Ante la circunstancia Dice Dice que a su Sobrino Lot Lo habían Secuestrado Y se habían Llevado Todas sus Pertenencias Toda Su riqueza Todo Lo que había Logrado Lot Lo habían Secuestrado Se lo llevaron Todo Entonces Abraham Se moviliza Para ir A rescatar A su Sobrino Y dice En el Contexto De este Pasaje Que Vamos a Leer Dice que este Hombre de Dios Llamado Abraham Había Preparado Porque así lo Dice Lo llama Como Personas O almas Las había Entrenado Las había Capacitado Les había Hecho Ver Que importante Es vivir Conectados Con Dios Levante su Mano E interceda Y diga Señor Ayúdanos A tener Una buena Enseñanza Que el cielo Este abierto Y que la lluvia De instrucción Llega A mi vida Ahora Menciona Tu nombre Con fuerza Uno Dos Tres Valora La enseñanza Díselo A esa persona Que mencionaste Nuevamente Uno Dos Tres Valora La enseñanza Porque cada Exposición Y ministración De una enseñanza Es Una enseñanza O es un consejo Que Dios envía Para librarte De un peligro Que viene Delante Es para enseñarte Que viene Se avecina Algo delicado Y Dios envía Su palabra A tiempo Para que no pases Por ese Terrible Desierto O problema Seguimos Vemos entonces Como Abraham Tiene ese Compromiso Con Dios De enseñarle A esas personas De enseñarle A la gente Que estaba A su alrededor La gran Bendición De tener Una conexión Con el amo Del universo Y el es el Que nos saca Del pozo De la desesperación El es el Que nos saca De esos Momentos Complicados Cuando Abraham Y sus Disípulos O su personal Que colaboraba Con él Fueron A rescatar A Lot Dios Le dio La victoria Porque cuando Tú estás Con Dios Dios Siempre Activará Su mano Para darte La victoria Dios Hará Que tú Salgas Adelante Dios Moverá Su mano Para que Siempre Seas Favorecido Él no Abandona Sus hijos Entonces Viene De regreso De la Batalla Y le sale Al encuentro Melquisedec Rey De Salem Y le otorga Pan Y vino Y dice Él era Sacerdote Del Dios Altísimo Que le dio Pan Y vino ¿Quién ofreció Pan y vino A sus discípulos? Jesucristo Vamos Levanta tu mano Y di Pan Y vino Vamos Con fuerza Diga Un pacto Maravilloso Ahora declare Vida Para mi Espíritu Fortaleza Para mi Alma Y sanidad En todo Mi Cuerpo Vamos Con fuerza Diga Hoy salgo Libre Sano Fortalecido Porque el Pacto Está vigente Vemos Vemos Como Le da Pan Y vino Por eso hay que Tener esto muy presente En nuestra vida cotidiana No se te olvide Que tienes salvación No se te olvide Que Dios te ha redimido No se te olvide Que Dios te ha justificado No se te olvide Que Dios te ha coronado De gloria No se te olvide Que el Señor Ha enviado A su Espíritu Santo Para que esté contigo No se te olvide Que el te corona De favores Y misericordias No se te olvide Que el está Al pendiente De vuestra vida Cada instante Si usted lo cree Celebrelo Le da pan Y vino Y el versículo 19 También dice Que lo bendice Y lo bendijo Y la bendición Es como un blindaje Es como un docel La bendición Es como ¿Cómo se llaman esas? Lo que usan los policías Para que no entren las balas ¿Cómo? Un chaleco Un chaleco Un blindaje Así es la bendición No estamos exentos De que alguien te maldiga No estamos exentos De que alguien Te quiera hacer Hechicería y brujería No estamos exentos De que alguien Envidie lo que tienes Y emita palabras negativas Contra tu persona Contra tu familia Contra tus bienes Contra tu negocio No estamos exentos Pero cuando la bendición De Dios Opera en tu vida Es como si te estuviesen Tirando balazos Pero estás blindado Estás protegido Y Dios mismo Sale y dice No puedes maldecir Lo que yo he bendecido No se puede maldecir Al que es bendito Y tú eres un bendito de Dios Vamos diga Yo soy bendito de Dios Yo soy bendito de Dios Y entonces la bendición Opera diciéndole Bendito sea Abraham Yo voy a mencionar Bendito sea Y usted menciona Su nombre Bendito sea Pero enseguida Marca Una pertenencia Bendito sea Abraham ¿Qué dice después? Del Dios ¿Quién es tu amo? ¿Quién es tu rey? ¿Quién es tu señor? ¿Quién es el que te da la vida? Entonces ¿A quién le pertenece tu vida? A Dios Voy a decirlo una vez más Bendito sea No pero con fuerza Amado pueblo de Dios Mencione su nombre con fuerza Usted va a terminar diciendo Su nombre Del Dios Altísimo ¿Está claro? Yo nada más voy a declarar la bendición Y usted va a mencionar su nombre Y a quien pertenece su vida ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? ¿Listos? Bendito sea Bendito sea Bendito sea Bendito sea Bendito sea Amén Amén Ese Padre maravilloso El Dios Altísimo Dice que es creador En el cielo y de la tierra ¿Qué te está diciendo? Que Él puede solucionar Cualquier problema espiritual Y cualquier problema material Te soluciona cualquier situación espiritual Y cualquier situación en lo material En lo económico Caminemos con esa confianza Y dice Bendito sea Bendito sea El Dios Altísimo Que entregó A tus enemigos En tu mano ¿Quién es el que da la victoria? ¿Quién es el que activa El respaldo? Dios No es con ejército Ni con espada Sino con el poder De su precioso Espíritu ¿Quién le entregó En las manos A los enemigos? Dios Cuando esos hombres Cuando esos jóvenes Cuando esos discípulos De Abraham Vieron la victoria Se quedaron con la boca abierta Y dijeron ¿Cómo? ¿Cómo tantos reyes Tanto ejército Y nosotros Con sólo 318 Hombres Pudimos tener victoria? ¿Cómo es eso? Es porque Quien activa La defensa Quien activa La protección Es el Dios Altísimo ¿Y qué termina diciendo? ¿Y le dio a Abraham ¿Qué dice? Dios ¿Reconoció O no reconoció a Abraham? ¿Qué le dio Al sacerdote Melquisedec El diezmo De todo A mí no me gusta Estar Hablando Del tema Del diezmo Pero Sólo le digo Así brevemente El diezmo Es el portal De la riqueza Y la abundancia La persona Que no Practica Esta ley Termina pagando Cuatro veces Más Lo que le Toma O lo que Le pertenece A su creador Vuelvo a repetir Esto Persona Que no Activa El portal De la abundancia Y la riqueza Termina pagando Cuatro veces Más Y su economía No prospera Por eso Dios En Malaquías Dice Pruebenme No hay que Tentar Ni probar A Dios Porque Dios Es fiel Pero Él se atreve A decir Pruebenme Si no Se abriré Las ventanas De los cielos Y derramaré Bendición Hasta que Sobreabunde Cuando una persona Camina Con pan y vino Pacto Cuando una persona Camina Con la bendición Del Dios Altísimo Cuando una persona Camina Respaldada Con el ejército Celestial Porque dice Que Dios Fue quien Le entregó A sus enemigos En sus manos Entonces Quiere decir Que el ejército Celestial Entró en acción Fíjese Pan y vino Bendición El ejército Celestial A tu favor Después vemos Como Este hombre De Dios Experimenta Y tiene Conciencia Tiene La enseñanza De que El cielo Está abierto Porque al padre A ese Dios Al que le da Ese diezmo Por la victoria Obtenida Es el creador De los cielos Y de la tierra El que te puede Ayudar de manera Espiritual Pero también te ayuda De manera Terrenal Material Económico Entonces Cuando Los colaboradores Los discípulos Los alumnos De Abraham Ven Esa Manera De caminar Ven esa Manera De proceder Comenzaron Ellos A entender Que al Dios Al cual servía Abraham Era El amo Del universo Entonces Levanta tu mano Y Pan y vino Un pacto Maravilloso Vamos La bendición De Dios Es la que Me enriquece Y no Añade tristeza Vamos Con fuerza Diga El ejército Celestial Me defiende Y con toda su fuerza Diga Las ventanas De los cielos Están abiertas A mi favor ¿Quedo claro hasta ahí? ¿Qué creen Que pasó después? Pero así ¿Qué creen que pasó? ¿Qué creen que pasó? En Génesis 14 21 Aparece una estructura Aparece Otro rey Ya vimos que Melquisedec Que quiere introducirse En su entorno Que quiere Contaminar Su vida Su hogar Su familia Quiere Contaminar Su atmósfera Si está ahí Génesis 14 21 ¿Qué le dijo El rey de Sodoma A Abraham? Con toda su fuerza ¿Qué le pidió? ¿Qué intercambio Pidió El rey de Sodoma? ¿Qué le dijo El rey de Sodoma Para que Dios Dame las almas Le dice Dame a las almas Dame a las personas Y yo te voy a dar Todo lo que tú Necesitas económicamente ¿Qué haría usted? Si le ofertan esto Cuando está pasando usted O está de regreso De una batalla Y te ofertan ¿Sabes qué? No te ha ido bien En el negocio No te ha ido bien En tu trabajo No te ha ido bien En tu Proyecto Abandona Tu servicio Abandona Tu privilegio Dame las personas Y yo te voy a llenar Los bolsillos De dinero Vamos a repetir Una vez más ¿Qué es lo que tenía Abraham? Porque esto Amado pueblo De Dios Tenemos que Impregnarlo En nuestra vida Con toda su fuerza Diga Pan y vino Recuerde Recuerde usted Que el pan Representa Esa Administración Espiritual Pero también Material ¿Qué nos está diciendo Del pan? El pan Representa La provisión El pan Representa La alimentación Amos Levanta tu mano Buena alimentación Abundancia De provisión Pero el vino Representa La sabiduría La prudencia Representa La buena salud Vamos Diga Abundancia De sabiduría Abundancia De prudencia Alegría Y declárelo Con fuerza Diga Buena salud Todo mi cuerpo Está sano Pero dice Que también La bendición Era una cobertura Para Abraham El ejército celestial Y los cielos Abiertos Ahora viene La propuesta Ahora viene La tentación Porque siempre Que Dios Nos da Un buen Consejo Viene la prueba A ver De que Estás Hecho A ver Si es Cierto A ver Si es Real Que tú Recibiste Pan y Vino A ver Si es Cierto Que crees En la bendición Que Dios Te ha Dado A ver Si es Cierto Que crees Que Dios Te defiende A ver Si es Cierto Que el cielo Está abierto A tu favor Ya diste tu diezmo Y no estás viendo Nada Con claridad Y viene El rey de Sodoma Y oferta Dice Dame las personas Que vería El rey de Sodoma En ese equipo De colaboradores Que veía Que veía Ese rey Para decir Como este grupo Logró tanto Como este equipo Logra tanto Vamos con fuerza Diga La colaboración El equipo Que Dios Que Dios Me da Logra Grandes Victorias Porque En donde Tú te Desenvuelves Dios Te equipa Con personas Donde Quiera que estés En la oficina En el negocio En la venta En el trabajo Siempre Dios Te rodea De personas Pero es necesario Que tú Tengas Tu vida Ocupada En el reino De Dios Y Dios Intervendrá Acompañándote Para ayudarte Ahora este hombre O este rey Se hace presente Y le dice Dame las personas Dame las almas Dame a tus hijos ¿Usted le daría A sus hijos Al rey de Sodoma? Dame a tus hijos Dame a tu esposo Dame a tu esposa Descuídalos Abandonalos Tú necesitas dinero Déjalos Hay al abandono Déjalos Tú necesitas recursos Tu vida Necesita Más lana ¿Para qué Tanto tiempo En el templo? Si tú puedes Hacer grandes Negocios Y pareciera ser Que Los negocios Te los proponen En el día Del servicio A Dios Les comparto Algo personal No me gusta hablar De mi persona Pero les comparto Algo personal Los clientes Que yo tenía ¿Sabe cuándo Me buscaban? Los martes Viernes Y domingos Y era A la hora Que yo tenía Que estar Preparado Para el culto Sonaba El viper Sonaba El teléfono Urge Que se comunique A la empresa Fulana De tal Uno Por atención Hablaba Dígame ¿Qué es lo que Se le ofrece? Tenemos un trabajo Pero urgentísimo ¿Puede venir? No puedo ir Ahorita Voy Después De las Diez De la noche Déjeme El trabajo En vigilancia Y con mucho gusto Trabajo La noche Y en la mañana Tiene su trabajo No se lo voy a dar Entonces Y me mencionaba La competencia Ingeniero Pues Le hablo Con la verdad No puedo Atenderlo Ahorita A los cinco minutos Me llamaba Y me decía Pase después De las diez De la noche Porque cuando Pones a Dios En primer lugar Él también Te recompensa Te distingue Te favorece Y Abraham Dijo al rey De Sodoma Mire como le responde He jurado Al Señor Dios altísimo Creador Del cielo Y de la tierra Que no tomaré Ni un hilo Ni una correa De zapato Ni ninguna cosa Tuya Para que no digas Yo enriquecí Abraham Cuando tú caminas Con una determinación Y le dices Adiós Señor Los días En que yo te sirvo Voy a hacerlo De manera Disciplinada Comprometida Tu mundo Tu universo Tu economía Tu salud Tu familia Tus proyectos Van a cambiar Te lo vuelvo a repetir No tomaré Ni un hilo Está diciendo No voy a tomar No voy a incurrir En una injusticia No voy a estar Porque los hilos Representan Conexiones Los hilos Representan Linderos No voy a desviarme Ni un paso No tomaré Ni un hilo No abusaré No me desviaré No buscaré No buscaré soluciones O conexiones O alternativas Que están fuera De la voluntad divina Entonces Entonces ¿Qué respuesta Contundente Le da Abrán Al rey de Sodoma? Le pregunto Amada iglesia Usted ha leído La Biblia ¿Abrán terminó En la pobreza? No Abrán terminó Enfermo Paralítico ¿Abrán terminó Loco? ¿Abrán terminó Desamparado? No Abrán fue un hombre Que manifestó La atracción Del cielo A la tierra Él trajo El cielo A la tierra A través De su ejemplo Y su persona Al grado De que cuando Se entera Que iba a venir La destrucción Sobre Sodoma No se quedó Con los brazos Cruzados Pues que venga La desgracia Esa ciudad Perversa Pecadores Sucios Que les caiga Fuego Nunca vemos A este hombre Deseándole el mal A los demás Porque en él Operaba el pacto De la bondad La bendición Estaba dentro De sí Levanta tu mano Y no le desearé Mal a nadie Quiero que le vaya Bien a todos Porque hay personas Que se enojan Se molestan Cuando a alguien Le está yendo Bien Dicen ¿A qué se dedicará? A ver Vamos a investigar Vamos a hacer Una investigación ¿Qué está diciendo Esa persona? Que está conectado Al rey de Sodoma Y como se nos ha ido El tiempo Así Rápidamente Sodoma Representa Dice que El rey Que operaba En ese entonces Se llamaba Berrá En hebreo Es Berrá O hijo del mal Y Sedom O Sodoma Significa Fuego Ardor ¿Ha escuchado usted El término Está enchilado? ¿A qué se refiere? Está enchilado Está enojado Está enchilado Tu jefe Está enchilado Tu esposa Si ha escuchado usted Ese término ¿Va? Fuego El fuego De la ira Pero también El fuego De las pasiones Sodoma Tiene esa característica Te contamina Con ese fuego En donde Pareciera ser Que nada Te calienta Estás Desesperado Estás En una ira Descontrolada Y promueve La arrogancia Promueve El orgullo Y como La persona Es contaminada Con esa terrible Deformación Hace que la persona Se endeude Para dar Una apariencia A los demás De que tiene Mucho De que Posee Mucho Pero está Super endeudado Cuando La escritura Nos enseña A ser prudentes En nuestras Adquisiciones En lo que Tenemos Que terrible Es ir A la cama Pensando Que al otro Día Te van A estar Cobrando Pero también Sodoma Promueve La ociosidad Espiritual El cansancio El cansancio No innovamos No Hay mucho Trabajo Hay mucho Que hacer Hay mucho Sodoma Contamina Al ser humano Con la ociosidad Espiritual También Sodoma Promueve La indiferencia A la Instrucción Dice Que en la oración Que desarrolla Abraham No había Ni diez Justos En Sodoma O sea Que la gente No sabía De la ley De Dios No promueve La lectura No promueve El estudio No promueve La meditación No promueve La reflexión No promueve Las pláticas Constructivas Puro relajo Puro Pérdida De tiempo Pura Pachanga Pura Fiesta En Sodoma No había Hospitalidad Los extranjeros Eran Perseguidos Cuando Entraron Los ángeles A Sodoma Fueron A golpear La casa De Lot No había Hospitalidad Eran Insensibles No había Armonía Familiar Porque cuando Llegan Los ángeles A visitar A Lot Quien prepara Toda la alimentación Es Lot Y donde Estaba La esposa Pero usted Ve cuando Los ángeles Visitan Abraham Abraham Moviliza A su gente Y moviliza A su esposa Y dice Pronto Pronto Prepara esto Yo preparo esto Tú preparas esto Yo preparo esto Vamos a Movilizarnos Pero Lo que promueve Sodoma Es la indiferencia A la ayuda Mutua Eso te toca A ti Hay que Que revisa La tarea Tú eres La madre Pero es que Estoy cansada O al revés Mi amor Arreglense Porque vamos Ir a la reunión Mi amor Pero si el domingo Nos hablaron De Sodoma Es un cuento Alimentar El alma Ahí están No O si no Están Hasta discutiendo Es que te dije Y no Pero tu mamá Pues la tuya Pues la tuya No ¿Cómo que la tuya? No había armonía familiar Según los sabios De la Biblia Mencionan Que tenían Un eslogan En su Declaración Entre el hombre Y la mujer Lo mío es mío Lo tuyo Es tuyo ¿A qué se parece Esa declaración En nuestro tiempo? A ese Contrato Conyugal Cuando van Ante el juez Y le preguntan ¿En qué régimen Se van a casar? Muchachos Sociedad conyugal O separación De bienes Y como La muchacha Tiene recursos O el muchacho Tiene recursos La influencia De un abogado La influencia De un familiar Digo Cásate Con separación De bienes Porque si te casas Con sociedad conyugal Te van a quitar Todo Mi hijito Si mami Si hijito Oh si mami Y le pregunta El juez ¿Cómo se van a casar? Separación De bienes Entonces ¿Dónde está el amor? ¿Para qué te casas Mijo? Es que Tú estás diciendo Que Dios No va a intervenir En la armonía Familiar O quieren sacar A Dios De ese hogar Con toda su fuerza Mencione La declaración Que hizo Jesucristo Le dijo A su padre Padre Lo tuyo Es mío Lo mío Es Dile a tu vecino A tu esposa No, no a tu vecino Porque va a decir Tú ya lo dijiste Y no se No se va A le echarse Para atrás Dígale a Dios Así Dígale Lo tuyo Es mío Lo mío Es tuyo Si lo crees Si crees Esto que te estoy diciendo Lo que tú tienes Es de Dios Y lo que Dios Tiene Te pertenece Si Entonces Motiva a tu vecino Y dile No te preocupes Dios lo tiene Todo Y otra De las cosas Que se evidenciaban En Sodoma Es la perversión sexual Amado pueblo de Dios Amados hijos de Dios Cuidemos a nuestros niños Desde la infancia Cuidemos a que no Contaminen su mente Esas terribles ideas De que Deja que el niño Quiera tener el sexo Que quiera No Dios ya le estableció El sexo Nosotros como padres Tenemos que ser Administradores Y cuidadores Y tutores De Nuestros hijos No deje que la maldad Contamine ¿Cómo se llamaba Ese rey de De Sodoma? Berrá Berrá Es El hijo del mal Y si usted Revisa Todas las plataformas De películas No hay películas Que no le enseñen Al hombre A conectarse Con la maldad Fornicación Fornicación Adulterios Engaños Robos Asesinatos Drogadicción Alcoholismo Tabaquismo Abusos Sí o no Son Son las películas Que mayor Rating Tiene Y nos gusta O no nos gusta Ver esas películas Ahí va manejando El carro A gran velocidad Burlándose del policía Y hasta tú Le echas ganas Le echas Lo motivas Desde ahí Desde tu asiento Dale la vuelta Ahí en la esquina Dale la vuelta Ahí Te va a salir El otro por allá Ayudando al ladrón Una ocasión Fui a ver una película De un ladrón Que robaban En una caja fuerte En un banco Y entonces El ladrón Hizo una como Para librarse De las cámaras Hizo como una cuerda Colocó una cuerda Y empezó Él iba ahí Ahí este Desplazándose Y en eso Se suelta la cuerda Y todo Y sabe como se oía El auditorio Cuando la Ayudando al ladrón Qué tremendo Levantemos nuestra mano Y digámosle al Señor Señor Libra mi casa De la influencia De Sodoma Deme unos minutos Nada más Porque vamos a ver La dimensión De Melquisedec O la dimensión De Salem Para que quede Esto en nuestra vida Melquisedec Significa Rey de justicia Y dice que Melquisedec Era el rey De Salem Y Salmo 76 Dos Dice que en Salem O en Salem Está su tabernáculo Y en Sion Su morada De quien está hablando Entonces Quien se le presentó A Abraham Nuestro Señor Jesús Yeshua Melquisedec O ese reinado De justicia Representa una dimensión Donde Nos enseñan Nos capacitan Nos capacitan A ser justos Nos capacitan A no violentar Ni abusar Ni tomar ventaja De nada A vivir una vida Justa Cuando la persona Vive en ese reinado De Melquisedec De justicia Entonces A esa persona Comienzan A elevarla De posición De autoridad Comienzan A distinguirlo Porque es una persona Que está atento A la práctica De las leyes divinas Y lo convierten En un sadic Que es un sadic Alguien que obedece Las leyes divinas Y los que viven En este reinado De Melquisedec Son personas Llamadas Sadic Llamadas Justas Y constantemente Manifiestan Una corrección En su carácter Y su conducta Tienen muy claro Que necesitan Cambios En su vida Tienen muy claro Que necesitan Ir modificando Malos hábitos Malas prácticas De su persona Porque queremos Ver victorias Sobrenaturales En nuestra persona Una persona Que vive En el reinado De Melquisedec Tiene una garantía Total De lo que dice Tendrá resultados Tendrá resultados Extraordinarios Tendrá respuestas Maravillosas Que se asombrará De logros Que ni siquiera En su mente Había concebido Pero Dios Se hace presente De una manera Sobrenatural Hebreos Hebreos Capítulo 10 Versículo 21 El apóstol Pablo Inspirado por el Espíritu Santo Nos motiva Y nos escribe Esta carta Y nos dice Puesto que tenemos Un gran sacerdote Sobre la casa De Dios ¿Cómo se llama Ese sacerdote? Melquisedec Y dice Tenemos Habla En tercera persona Yo tengo Tú tienes Pero cuando dice Tenemos Está hablando De un grupo mayor Vamos, diga Tenemos un gran Sumo sacerdote ¿Cómo se llama Ese sacerdote? Melquisedec Y reina En Shalem Y Shalem Lo que representa Es plenitud Completo Dios hace Que estés Satisfecho Dios hace Que estés Contento Por eso Pablo Decía Yo estoy He aprendido El secreto De vivir Contento Sé tener En abundancia Sé vivir También en escasez En todo He aprendido El secreto De vivir A gusto De comerme Un taco De comerme Una 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 tortita A degustar De un buen corte También Pero que seas Satisfecho Que estés Contento De que sirve De que sirve Estar sentado Comiendo Un buen corte Molesto Enojado Furioso Preocupado Airado No se degusta Dice El consejo Sigue escribiendo El apóstol Pablo Acerquémonos Con corazón Sincero En plena Certidumbre De fe Teniendo Teniendo Nuestro corazón Purificado De mala Conciencia Y nuestro Cuerpo Lavado Con agua Pura Versículo 23 Mantengamos Firme La profesión De nuestra Esperanza Sin vacilar Porque fiel Es el que Prometió Estamos Esperando El regreso De nuestro Sacerdote Melquisedec Y Consideremos Como estimular Nos unos a otros Al amor Y a las buenas Obras Dile a tu vecino Ánimo Hay buenas Noticias Te va a ir bien Díselo así Te va a ir bien Nos va a ir bien Versículo 25 Ese Y me gustaría Que usted Lo leyera Con toda su fuerza Porque te lo están Diciendo a ti ¿Qué te escribe El apóstol Pablo Inspirado por el Espíritu Santo ¿Qué te dice? No Dile a tu vecino No dejes de congregarte Motívalo Le te conviene Venir a escuchar La enseñanza Te conviene Venir a adorar A Dios ¿Sí o no? Y Por último Por si Por si En medio Nuestro Hay alguien Que no entendió La enseñanza Miren lo que dice Hebreos 10 26 Porque si Continuamos Pecando Deliberadamente O sea Si te sigues Pasando Del listo Después de haber Recibido El conocimiento De la verdad Ya no queda Sacrificio Alguno Por los pecados Sino Cierta Horrenda Expectación De juicio Y la furia De un fuego Que ha de consumir A los Adversarios Como terminó Sodoma Con un Fuego Consumidor Que es lo que Se le avecina A los Que no Obedecen Las leyes Divinas La gran Tribulación La amada La esposa Del cordero Está atenta Y se une Al Espíritu De Dios Para decir El Espíritu Y la esposa Dicen El Espíritu Y va En donde dice la esposa Vas a mencionar Tu nombre El Espíritu Santo Y ¿Qué le dicen? El Señor Jesús Él es nuestro Sumo Sacerdote Está sentado A la diestra De Dios Padre Intercediendo Por nosotros Y prontamente Lo miraremos Prontamente Estaremos Celebrando Esa reunión En las nubes Con Él Padre Padre Hermoso Hemos dado Tu palabra Hemos dado Tu instrucción Hemos dado El consejo Que nos diste Queremos vivir Definidos Comprometidos Como lo manifestó Tu siervo Abraham No cayó En la trampa Ni en la tentación De Sodoma Sino Sino que venció Porque te miro A ti Como el Dios Altísimo Que tu iglesia Que tu pueblo Puedan mirarte A ti Como el Dios Altísimo Creador Creador de los cielos Y de la tierra Levanta tu mano Y di conmigo Los cielos derraman Lluvia de bendición Y la tierra Me otorga La grosura Buenos frutos Buenos resultados Si usted recibió Una palabra Un consejo Este día Dele gracias A Dios Abra su boca Y dele gracias A Dios Con mi corazón Te alabaré Señor Creador de los cielos